En el espacio el éxito depende de cada detalle. Los aparatos de las naves espaciales llevan pilas UCAR, porque son de confianza, rinden mucho y tienen gran duración. Confíe en UCAR, aquí en la Tierra, siempre que necesite pilas de larga duración. Pilas alcalinas UCAR, la energía que desafía el tiempo. Hasta ahora, las pilas duraban lo suficiente porque no se les exigía demasiado. Pero esto ha cambiado y las pilas que hacían durar los aparatos de ayer, apenas funcionan los de hoy. Por eso UCAR ha creado una nueva pila alcalina, UCAR Generación 3, diseñada para durar en los aparatos de alto consumo. UCAR Generación 3, los aparatos de hoy, ya tienen sus pilas. Las pilas que duraban y duraban en los aparatos de ayer, apenas funcionan en los de hoy. Por eso UCAR ha creado la pila alcalina UCAR Generación 3. Diseñada para durar en los aparatos de alto consumo. UCAR. UCAR Generación 3, los aparatos de hoy, ya tienen sus pilas. Esta es la nueva generación de pilas UCAR, con tecnología de vanguardia. Pilas que se adelantan al futuro. Pilas con más capacidad de energía, hechas para durar hasta 7 veces más. Las pilas normales se agotan aquí. Pero las nuevas pilas UCAR duran hasta 7 veces más que las normales. Nuevas pilas UCAR duran hasta 7 veces más. UCAR. 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 Si tu vida dependiera de las pilas, ¿usarías las pilas que dicen que duran más que las normales? ¿Las que prometen que duran mucho más? ¿O las que te garantizan que ninguna otra pila dura más? UCAR. No hay pila que dure más. Y la sal calina UCAR. Larga vida al rock and roll. Las alcalinas UCAR. Larga vida. Las alcalinas UCAR.